Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez y comenzamos con el acuerdo que lograron en La Habana los negociadores del gobierno y las FARC. Tras más de 100 horas de trabajo continuo, integraron la mayoría de las propuestas de los promotores del no al documento final. Entre los ajustes fundamentales se destacan que los magistrados del Tribunal Especial de Paz serán colombianos, que el acuerdo no tendrá blindaje constitucional y que las FARC entregarán el listado de sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, entre otros. A propósito de este nuevo acuerdo con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos y los líderes de los partidos políticos se reunirán esta tarde en la Casa de Nariño para discutir el nuevo documento final de paz logrado con el grupo guerrillero. Es probable que del encuentro salga cuál va a ser el camino para la refrendación de lo acordado el sábado en La Habana. Y atención que el gobierno confirmó la intervención de Electricaribe para evitar un apagón en la costa caribe colombiana. Estas imágenes llegan desde Barranquilla, donde la policía se tomó la sede de la empresa distribuidora de energía. Los usuarios en la costa han sufrido los constantes cortes en la prestación del servicio. La decisión de intervención se tomó tras un fin de semana de negociaciones en las que se llegó a un acuerdo preliminar con Gas Natural Unión Fenosa, que debía ser ratificado hoy para la capitalización de la empresa de energía. Finalizamos hablando de fútbol, porque hoy la selección Colombia juega un crucial partido ante Argentina en la ciudad de San Juan. El encuentro ha sido calificado por los especialistas como partido de infarto, si se tiene en cuenta que Colombia necesita consolidar su posición dentro del área de clasificación directa a Rusia 2018. Para Argentina es imperativo ganar y subir en la tabla tras la pesadilla que ha vivido en las últimas fechas de la eliminatoria. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, síganos en Twitter en arroba Noticias Caracol.